Se vienen los protagonistas señores, se vienen los protagonistas, dos minutos para las cinco de la tarde va a arrancar el partido en punto si Dios quiere y todo marcha bien la recepción para la T, la recepción para Gimnasia y Tiro a la cancha Talleres, a la cancha Gimnasia y Tiro ya están en el campo de juego los protagonistas, una salida tranquila, una salida pausada así va la T, el equipo de Frank Darío Kudelka los once que ha designado el DT Cordobés que obviamente no tiene modificaciones con respecto a la última victoria frente al Deportivo Roca el uno Lucas Ischuk, en el fondo con el cuatro Ivo Chávez, el dos Rodrigo López seis para Wilfredo Oliveira, tres Nelson Benítez en la mitad el cinco Rodrigo Burgos, el ocho para Santiago Raimonda siete Sequierdo Borrio Nuevo, diez Juan Pablo Francia, once Aldo Araujo, nueve Eliel Estrasman otra vez la jugada preparada de Mota, calculo yo que hará lo mismo irá a pasar de vuelta para que le pegue a Pasa o lo cerrará Mota a ver, y pasa Mota, ya pasa con el centro abierto, arriba Ischuk, Ischuk en dos tiempos, Ischuk en dos tiempos les dije que cabecea bien, me parece que fue Facundo Vega sí, 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 vemos la reiteración en la situación más clara que ha tenido o en la aproximación más clara que ha tenido justamente el partido que ha sido para gimnasio justamente el acierto de nuestro relator Facundo Vega el seis, el rubio de colita que le gana allí a Wilfredo Oliveira y motiva la reacción por parte Atenti con ese centro Apasa con la derecha Mota con la zurda Mota al arco Ischuk Ischuk desvió la pelota al córner fenomenal el disparo de Pablo Mota muy atento, Ischuk la sacó de un ángulo era el gol de gimnasia respuesta fenomenal del arquero una gran reacción de Ischuk, respondió muy bien, primero con el cabezazo de Vega y esta remate justamente de Pablo Mota tirando la pelota al córner, las dos muy buenas intervenciones del arquero de Talleres, insistimos los últimos minutos Mota cae Mota, el árbitro estaba muy cerca, entiende que no hay foul, recupera Mota, le entregó Malburgos tira al arco, Mota bien parado Ischuk, bien parado Ischuk un buen trabajo de Mota en el segundo tiempo interesante lo del ex hombre de Talleres jugando a las espaldas justamente de Raimonda de cara a Burgos, cuando vemos el remate la había ganado, la perdió, la volvió a recuperar y generó este remate no tuvo mayores consecuencias pero se lo muestra muy activo justamente al 10 del equipo Albo se viene Pablo Oscar Ortega en Talleres se viene el burrito Ortega además le pega además le pega fuerte y desde muy lejos ya de las últimas la tira Chávez para Ramis Ramis de Taco va para Orteguita la terminó sacando Caño y completa Caputo Nelson no se pudo ganar y quedarse en la punta como puntero lamentablemente no, pero bueno hay que corregir, falta mucho así que tenemos que seguir convencidos en nuestro trabajo nada más un equipo que lo complicó en la mitad de la cancha que por ahí le sacó la pelota en el segundo tiempo nosotros no tuvimos quizás tan precisa como en otro partido pero creo que hay que corregir, falta mucho hay que seguir tranquilo sí, un poquito de bronca porque hicieron un planteo que nos complicó un poquito pero bueno, teníamos que sumar y sumamos un punto se perdió en la mitad de la cancha por ahí en el segundo tiempo y por eso no pudieron hacer su trabajo por ahí ganaban mucho la segunda pelota ellos y manejaban un poco la pelota ahí pero complicaciones no tuvimos y muchas situaciones que de gol no creamos decías ganamos un punto, ¿se piensa así? y por cómo se presentó el partido sí, porque no se crearon muchas situaciones como partidos anteriores así que lo importante era sumar gracias